Sí, el día de ayer tuvimos una reunión atendiendo una solicitud del gobernador. Se nos hacía de conocimiento que el día de hoy, sábado, daba el arranque de la temporada fuerte de cruceros. Y se habían hecho una serie de compromisos con los cruceros para que estuvieran visitando Mazatlán. Conocemos nosotros los esfuerzos que hizo el gobernador para que los cruceros regresaran. Y la verdad es que estuvimos todos de acuerdo en suspender la manifestación el día de hoy. Y bueno, todavía dejarla pendiente hasta nuevo aviso. El compromiso también del gobierno, lo platicamos ahí en la reunión, pues era de que en Mazatlán y en Sinaloa se respetara el marco de la ley. En el caso de Uber, es decir, si no tienen sus permisos y concesiones, pues no van a poder brindar el servicio como ellos lo están anunciando el día martes. Y pues en todo caso la Dirección de Bielidad y Transportes va a aplicar las infracciones y la detención de las unidades cuando sean detectadas. Nosotros vamos a estar muy vigilantes las 24 horas, tanto choferes como permisionarios ahí, para que en caso que se detecte una unidad esta en ese momento sea denunciada y sea infraccionada y sea retenida la unidad.